Desde siempre nosotros, en esta casa, hemos cenado juntos, querida Kimet. Es la hora de que toda la familia se reúna en esta mesa para compartir un momento. Tienes razón. Es verdad, Sihan. Tienes razón. Claro que sí. Pero todo está cambiando. Mira, estos puestos están vacíos, Kimet. Ya no podré ver las caras de mi hijo y de mi nuera. Ya nunca más podré conversar con ellos siquiera como lo hacíamos antes. Yo voy a hablar con ellos. Mañana estarán aquí. Me parece muy difícil, mamá. Después de lo que pasó hoy... ¿De qué estás hablando, Jakub? No es nada, Sihan. ¿Qué pasó hoy que yo no sé? Dígame. Bueno, mamá, lo siento mucho. Pero creo que papá tiene derecho a saberlo. ¿Qué me están ocultando todos ustedes? Papá. Defne y Karaman van a divorciarse. Entonces, todos lo sabían, menos yo. Yo tampoco sabía. Yo tampoco. ¿Qué hay de ti, Mergem? ¿Y tú, Kimet? No dijimos nada para no preocuparte. ¿Cómo pudiste atreverte a esconderme un secreto así, Kimet? Los ibas a dejar que siguieran adelante con esto. Por eso te lo conté, papá. Sé que tú harás lo que sea necesario. Esto no es posible. Dentro de unos meses, tendríamos a nuestro nieto en nuestros brazos. Ahora su madre y su padre se van a separar. Que Dios no lo permita, Sihan. ¿Y por qué se están divorciando? ¿No les dijeron nada? No, querida. No nos dijeron nada. Yo pienso que tenemos que hablar con ellos, mamá. Tienen que explicarnos lo que pasó. Dime, ¿tú tienes más información sobre esto, Kimet? No, Sihan, no sé. Escúchame bien. Sihan, si me estás escondiendo algo más. Es el momento de hablar. No, no escondo nada, Sihan. Todo pasó tan rápido que no sé. Hoy vino Defne por sus cosas y me dijo que se iban a divorciar. Desde hoy, esa palabra queda prohibida en esta casa. Nuestra familia no será destruida. Les quedó claro a todos. ¿Estás contento ahora? Dime, Jakub. Tranquila, mamá. Papá se encargará de todo esto. ¿O tú hubieras preferido que se hubieran divorciado? ¿Ahora? Gracias por ver el video.